Estamos viviendo una época sin precedentes, pero hoy nuestros corazones se unen de jubilogoso para celebrar la Navidad. Y Navidad es un tiempo de alegría y de esperanza. A lo mejor para muchos es un tiempo de tristeza. Algunos no quieren celebrar la Navidad. A otros les da nostalgia porque recuerdan experiencias duras. Les hace sufrir, les produce lágrimas e incluso un nudo en la garganta. Quizás estemos acostumbrados a la idea de tener una Navidad perfecta, pero no es así. La realidad no es la cual pensamos. Pensamos que Navidad son regalos, adornos, luces, cenas grandes. Muchos de nosotros pensamos o anhelamos fiestas grandes, ideales. Posiblemente muchos, al asomarse esta noche a la Navidad, sientan la nostalgia del corazón partido en pedazos. La soledad interior que aplaca cada vez más como aquella arma que estaba destrozando, destrozando y destrozando al ser humano. Déjame preguntarte, ¿en qué condiciones nació Jesús? ¿No fue en la zozobra? ¿En el mal que ya estaba siendo implantado en el género humano? ¿No es en la zozobra del ser humano que viene a nacer Jesús? Es precisamente a esos, a los que viene a abrazar Jesús esta Navidad. Jesús viene a abrazar nuestras heridas y nuestros vacíos. Él sabe la falta que nos hace no sentirnos tan llenos. Él sabe que sufrimos por circunstancias de nuestra vida que no van bien. Y es ahí donde Él quiere venir. Ese es su pesebre. Ese es el lugar que Él quiere iluminar y abrazar. Precisamente esos que no quieren celebrar la Navidad porque les hace sufrir, necesitan más que nunca recibir el regalo de las salvaciones en ese sufrimiento. Navidad es el Dios que consuela las penas y que abre un camino a la esperanza. Por eso te invito a celebrar la Navidad con aquel Dios maravilloso, encarnado en la debilidad y en la necesidad del mundo y que viene a ser la luz en la oscuridad. Dios te abraza hoy. Dios quiere venir y abrir caminos a tu vida, a veces cerrada por las dificultades. Recuerda que la Navidad, que vivir la Navidad es estar en esta sintonía donde nos hace personas resilientes, listas y capaces de ir y soportar todos los momentos difíciles en la cruz, en el misterio de la salvación. Acojamos al pesebre en nuestro corazón. Ese es el pesebre en el que se quiere recostar Jesús. Que sea nuestro corazón el lugar donde podamos sentir el abrazo de Dios para que Él con su Madre la Virgen María sea nuestra alegría y nuestra esperanza. Coloca tu mano derecha en tu brazo izquierdo y coloca tu mano izquierda en tu hombre derecho. Acabas de recibir el abrazo de Dios. Feliz Navidad. Desde Nueva Jersey para el mundo, el Padre Rafael, Dios te bendiga.